y y ok y y maría me traje porque tú me dejas entrar si no hace frío afuera déjame entrar te tengo que decir algo vecino después maría está en la iglesia como que está en la iglesia pues ya está en la iglesia ella fue para orar por ti y para la gente y porque tú no fuiste tú necesitaba dios también vecino yo voy yo voy otro día voy no tenía que no me toque que me tocan que no me toque el problema ahora por eso que está preso por eso que necesita preso vecino tengo que hacer clase de problema que tú sabes tú no puedes y ahora nuevamente preso porque quiero mi parte de pan no pero no me toque a no meteron al día y preso puede estar tocando la chamaquita de la mujer viene para mi casa me quita los pasteles y también nos hacen pasteles me lo ponen en mi mosquina eso no es para eso porque yo lo voy a ir los otros días mami me mandó yo no quise subir ese mismo día eso no se ve bien tanto si subiendo pidiéndome ahora no podemos ni cocinar pasteles porque eso eso es más que para mí y para maría no hicimos bastante para la gente yo porque lo tenía nadie que yo te lo tenía y para recogerlo y yo tengo hambre aquí que yo subo tú sabes vecino tú sabes cómo soy yo con ustedes ustedes con conmigo ay dios mío mejor y ahora no se va a decir no me toque no me toque que te está preso por estar tocando la gente yo no quiero mucho me va a hacer falta si algo te pasa pero te va a llevar los pastelitos mío yo no lo voy a comer que te caiga mal y no venga más más que jode esa tí para mí